Tendencias Tech con Berlín González Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y te doy la bienvenida a este canal de tecnología de Tendencias Tech. Y bueno, desafortunadamente el día de ayer no pude realizar los videos porque he estado súper ocupado. Tuve muchas entrevistas el día de ayer. Bueno, no entrevistas, perdón, reuniones. Una se acaba temprano, sigue la otra y luego hasta la tarde sigue la otra. Fue un día muy interesante y muy productivo. Pero el día de hoy lo que vamos a hacer es algo que ya tenía mucho que no hacía y es de que vamos a leer los comentarios aquí en este podcast de tecnología. Los comentarios que nos dejas en nuestro canal de YouTube los voy a leer. Los vamos a leer juntos para que ustedes, para poder yo contestarlos, obviamente, a través de aquí, de este podcast. Y la verdad es de que estoy muy contento porque ayer precisamente hicimos la compra de algunos detalles, los cuales cuando nos lleguen vamos a hacer el unboxing. Estos productos los compré yo con mi dinero, no los enviaron ni mucho menos. Entonces, para que no se vayan ustedes con la finta. Algo más. Tengo todavía los videos en pendiente acerca de los unboxing, de los transmisores y receptores de estos audífonos que se pueden conectar audífonos, la valiera o cualquier otro tipo de audífonos que aún no lo he abierto. No tengo mucha noción de qué es lo que viene en esta caja. Pero tenemos eso, tenemos también los audífonos, unos azules, no sé si recuerden, también están por ahí. Y les comento que este fin de semana, el día domingo, voy a hacer el en vivo donde vamos a celebrar los 5 mil suscriptores que ya los pasamos ahora sí. Y creo que vamos a platicar el día de hoy acerca de comentarios, vamos a contestarlos y vamos a contestar también algunas cosas que han estado pasando en YouTube. Que ayer precisamente nuestro amigo Gabriel nos comentaba que había un problema muy grande que afectaba a ciertos YouTubers. De alguna manera u otra afectó prácticamente a todo mundo. Pero si tu canal no hace esto, obviamente no te vas afectado. Y como lo digo, vamos a platicar de ello más adelante. Pues bien, vamos a comenzar. Entonces, ¿qué les parece si aquí ya tengo listo lo que viene siendo YouTube? Lo tengo listo ya para que ustedes puedan... No quise usar el teléfono porque el teléfono definitivamente se me descarga. A mí me gusta utilizar los teléfonos hasta el 2% de batería que tenga únicamente el 2% y ahora sí lo conecto a la electricidad. De esta manera, pues te dura un poquito más el celular. Bueno, vamos a leer el primer comentario. El primer comentario es por parte de Luisda y nos pregunta qué modelo es exactamente. Y se refiere a los micrófonos o a los audífonos, perdón, wireless de Sound Anchor, que son económicos. Que estos wireless Sound Anchor están muy buenos. Me gustan mucho. El único problema es de que se caen del oído. Se caen. No me molesta el oído. Se caen del oído. Incluso si estás hablando y los tienes puestos, se van saliendo poco a poco, poco a poco. Y este... Ese es una... Algo muy incómodo. Ahora, el modelo en realidad, ahí viene, es el... Los Sound Anchor. Se llaman Soundcore. Soundcore viene siendo precisamente la marca de Anchor. El modelo. A ver, vamos a ver por acá el modelo. Vamos a ver. Déjame ver aquí un momento. El modelo que tiene este son... Fíjate que no lo pongo. Te lo voy a buscar, ¿ok? Lo voy a buscar y lo voy a poner en la descripción del video. ¿Sale? Listo, Luisda. Le vamos a dar un like y le vamos a dar un corazoncito a tu pregunta. La otra pregunta viene de Leonardo Rojas y dice... Estimado, está muy bueno tu canal. Los temas son muy interesantes y es agradable escuchar las noticias. Buen audio. Estaría genial colocar videos de apoyo y algunas que otras entrevistas. Te quedaría super cool para este canal. Saludos. Ok, so... Vamos a desmenuzar. Muchas gracias por el comentario, Leonardo. Te lo agradezco. Muchísimas gracias. Es como todo, ¿no? A algunas personas no les gusta. A algunas personas les gusta. Pero sí, definitivamente tenemos que hacer videos de apoyo. Me imagino que es como videos de colaboración. No sé si a eso te refieras. Y hacer una que otra entrevista. No hago tantas entrevistas, pero sí lo voy a hacer. De hecho, en nuestra primera faceta de podcastero que estuvimos en ToEspacio.com, tuvimos grandes entrevistas con grandes personajes. En Tendencias Tech, la última entrevista que hicimos fue con Nancy Salazar. Entonces, si no la has visto, te recomiendo que veas esa entrevista. Estuvo muy buena. Y es una pro de la tecnología en México. Entonces, para que estés al pendiente. Te voy a dar un like y un corazoncito. Listo. A ver, por aquí nos dice Tommy421. Nos dice, a mí no me funciona Cortana y tengo una Notebook Windows 10. No lo puedo activar y ahora siempre... No lo puedo activar ahora y siempre la utilicé. Entonces, el asistente virtual de Cortana, recuerden que va a ser descontinuado. Desafortunadamente, Cortana no tiene ese auge que tiene Siri o que tiene... Hey Google, ¿cómo estás? Hoy ha sido un buen día. He estado aprendiendo sobre un montón de cosas. Y se me olvidó conectar precisamente el asistente digital de Google. Porque Google obviamente me gusta cómo se escucha. Funciona perfecto. Ahora, Cortana tiene siempre... No es que sea malo. No es que sea malo. Simplemente que yo creo que la manera en que nos lo introdujeron no fue la más acertada. Tampoco la campaña que han tenido de marketing ha sido muy aceptada. A pesar de que Cortana en algunos sitios sí funciona bien. Como por ejemplo en el Xbox. Funciona perfecto. O funcionaba perfecto. Ya lo dejé también yo de utilizar. Entonces, desafortunadamente Cortana va a desaparecer y va a ser descontinuada. Lo sentimos mucho por ahí. Atomic 421. Eso fue el comentario que nos dejó en el asistente virtual de Cortana. Será descontinuado. Le vamos a dar un like y un corazoncito. Y ahora por acá, en otro comentario, nos comenta Primo King. En el video de Call of Duty Warzone Español Parte 1. Uf, bro. Hasta palomitas me faltaron. Sigue así, mi bro. Nuevo fan. Ja, ja, ja. Fíjense que los juegos de estado... Ayer estaba precisamente en un pequeño tiempo o un pequeño lapso que tuve de descanso. Estaba viendo las transmisiones del Doctor. Y únicamente le voy a llamar de ahora en adelante al Doctor porque todo el mundo le dice Doctor. Me refiero al Doctor Disrespect o Doctor Disrespect. Y es un streamer donde él obviamente juega videojuegos, juega Fall Guys, juega Call of Duty, Warzone y juega otros juegos. Y es un streamer muy controversial, muy padre. Si no lo conoces, porque obviamente es conocido en México. También he visto que lo siguen y donan dinero. Y algo que me causó mucha impresión, que es tan buena su en vivo de videojuegos, de su gameplay. La gente dona 5, 9, 10, 100, 200, 300, 400 dólares. Y esto lo va donando durante el transcurso del en vivo. O sea que llega a tener mínimo 500 mil visitas sus en vivos. Pero sus en vivos son de 3 a 4 horas. Mínimo de 3 horas. Entonces, imagínese todo el dinero que hace. Wow, es increíble y me encanta porque es... Él es así, él es... Sí, así es, como es controvertido, es explosivo. Y yo creo que eso es lo que le hace falta a esto. Hay grandes streamers, yo no digo que no. Ninja puede ser uno de ellos. Pero honestamente, aunque me gusta cómo juega, a veces aburre. Y obviamente aburre más si está jugando Fortnite. Ay, que no voy a hablar de eso, pero en el siguiente podcast sí voy a hablar de eso. Vamos a darle un like y un corazoncito a nuestro amigo Primo King. Y ahora vamos a hablar con Víctor, o vamos a responder la pregunta de Víctor Manuel Chaidez Cisneros. Él comunicó en el video de audífonos inalámbricos J-Buds Air True Wireless. Y nos dice así. ¿Cómo se quita el eco? O sea que cualquier ruido exterior se escucha en el audífono y es muy molesto, además de que no tienen un sonido fuerte. Hace tres meses que los tengo y por eso no los uso. ¿Alguna solución? Fíjense que mucha gente me critica y me dice. No, Berlín, tú estás casado con ciertas marcas, hablas mal de marcas. La única marca que he hablado mal y que no la he comprado es el dron ese corriente que venden. Pero por lo general cuando hablo mal de una marca es porque la tengo en las manos. Y esta marca de J-Buds Air True Wireless. Para empezar, no me gusta el diseño, no se acopla a un oído. Ahora, eso no significa que el acoplamiento al oído vaya a ser tu problema. Simplemente es mi problema, ¿cierto? Entonces la gente dice, no, Berlín, es que tú te estás quejando, te quejas de todo y bla, bla, bla. Esto no es quejarse. Si lo ves con una visión amplia, te vas a poder dar cuenta que en realidad lo que estoy haciendo es dándote la opinión diferente y la otra vuelta o la otra cara de la moneda para que veas cuál puede ser lo contraproducente. Y lo dije precisamente en ese video que el audio no es tan enrequisido. Es muy bajo, muy bajo. Aunque tengas el teléfono a todo lo que da, no se escucha muy bien. Y lo siento mucho, Víctor Manuel, porque esto no hay solución, desafortunadamente. Aquí traigo mi juguito de naranja. Desafortunadamente, no lo vamos a poner ahí. Desafortunadamente no hay solución ahorita para solucionar eso. Perdón. Entonces, este este es problema de los de los audífonos. Desafortunadamente, los audífonos no no son perfectos. Ok, entonces lo siento mucho. No, no hay solución. Bueno, la solución sería que te compraras otro tipo de audífonos. Prueba los Skull Candy Sesh. Están buenísimos. Eso sí te lo recomiendo. Vamos a darle like y vamos a darle un clic al corazoncito. Ahora vamos a contestar una pregunta o comentario acerca de la persona John MC. Sí, y él nos comenta en el video de conectar micrófono Rode Wireless Go a un teléfono. Dice así. Los compré para utilizarlos desde el celular para hacer video, pero no sé cómo hay que descargar algún programa al celular para grabar audio y video. Ayúdame, por favor, muchas gracias. Vamos a darle like y corazoncito. Y ok, entonces la manera en que trabajan estos micrófonos, que debería de tenerlos por acá, pero bueno, si tú los tienes en presente en tu mano, la manera en que es, es de que uno es un receptor y el otro es un transmisor. El que recibe es precisamente el que va conectado y dice ahí Receiver and Transmitter. El Receiver es el que va a recibir la señal y es el que vas a conectar a tu teléfono. Cuando compras los Wireless Go, vienen con varios cablecitos, los cuales son los únicos que vas a necesitar para poder conectarlo a tu teléfono. Ahora, no sé, aquí no me explicas qué teléfono tienes, pero recuerda algo muy importante. Si tienes una versión de Samsung, de las más actuales, tienes que tener un conector que tenga la puntita en el extremo, que sea una punta de tres anillos para que se la puedas conectar al conector o al dongle o al dispositivo que se conecta extra para poder conectar un micrófono o audífonos. Porque obviamente este tiene que ser convertido a USB tipo C, ¿cierto? Y prácticamente pasa lo mismo con el iPhone. Si tienes un iPhone, lo que vas a buscar tienes que tener, y me parece que viene precisamente en el Wireless Go, vienen esos cablecitos donde conectas el micrófono y del micrófono o del recibidor al teléfono y eso lo haces con estos cables. No necesitas ningún tipo de aplicación, lo único que necesitas es una vez que conectas tu micrófono del transmisor y el recibidor al teléfono, lo único que haces es los prendes y creo que tendría que hacer un video, es algo interesante porque se me pasó a hacerlo yo creo, pero de esa manera funcionan perfectamente. Ahora, el recibidor tiene la opción, me parece que es el recibidor, si el recibidor es el que tiene la opción de subir volumen. Ahora, algo que nadie ha dicho y al respecto en ningún video es de que ese volumen no te va a quemar el audio. ¿A qué me refiero con quemar el audio? Que se escuche muy fuerte porque a lo mejor hablas muy fuerte o porque estás gritando. Entonces, esta tiene un ecualizador y un volumen estable para que no haga ese... Yo le llamo... Es que en Estados Unidos se llama hot, que no llegue a hot, so hot, que no esté tan caliente el audio, ¿no? Entonces, espero que me entiendas. Entonces, esta es la ventaja de tener este tipo de aditamentos para tu celular, los cuales están perfectos. Entonces, la respuesta es de que no necesitas ninguna aplicación, únicamente los prendes al mismo tiempo o no tiene que ser en un orden específico y luego, luego se conectan automáticamente estos y listo. Una vez más, lo que te recomiendo es de que te conectes el transmisor, o sea, pues el micrófono. Te lo pones, hablas, grabas un poco en tu celular, asegúrate que se escuche y en el recibidor está un botoncito que se llama DB. Tiene las letras DB y luego tiene uno de infinito. Es el DB donde le vas a mover y vas a ver que el ecualizador o la barrita va a subir, va a subir. Quieres más volumen o menos volumen, dependiendo. Entonces, yo por lo general cuando grabo, siempre lo grabo no a todo, sino uno anterior, ¿ok? Digamos, como en lugar de llegar al 10, mejor lo grabo en el 9. De esta manera, te aseguras que no se queme el audio, pero también te vas a asegurar que no se oye tan bajo. Entonces, yo lo puedo decir que está a la mitad, ¿ok? Perfecto, muchas gracias por el comentario, John. Vamos a ver por acá y nuestro amigo KB nos explica que en el video de Tesla pone un alto a los que hackean su software. Él dice, los de Epic no saben que se tienen que leer los acuerdos antes de aceptarlos. Cualquier cosa, cualquier cosa que pase y se pierda, lo que se pierda se originó por eso precisamente. Fíjense que sí, yo creo que el problema que tiene Epic con Apple es porque ellos quisieron creerse, y hemos hablado de esto y dije que no iba a entrar mucho en detalle y no lo voy a hacer, pero sentirse un poco más que los demás, porque tu juego está ganando mucho auge y el juego últimamente ha estado declinándose, no solamente desde que pasó este problema, sino antes de este problema. Ellos sabían que estaban yéndose para abajo. Entonces, estos son patadas de ahogados, siempre lo he dicho, y a ver qué pasa, ¿no? Muchas gracias, KB, eso ya lo contestó por ahí. También por ahí hay una persona que se llama Mis Gaviotas y dice, hola Tendencias Tech, sigue con éxitos, bendiciones y cuídate. Pues yo te mando lo mismo, Mis Gaviotas, y ella también lo dejó el comentario. En Tesla pone un alto a los que hackean su software. Ahora, tenemos un comentario de Jorge Flores. Él nos dejó precisamente en el video este que les comento, que es, no te dejes engañar por este Drone X Pro. Fíjense, Jorge Flores nos dice, estaba tratando de ver una filmación con ese Drone y solo te veo a ti, enhorabuena. Y dices, no puedes comprar. Y lo has hecho, pero solo de palabra. Igual, gracias. Tuve ganas de comprarlo. En realidad me llamó la atención el precio. Y quería ver cuán malo era. Ahora, los consejos que doy no son, no sé si esta es una palabra o no, pero no son mala leche, ¿no? Son, no lo hago para que no compres ese producto. Lo hago para que estés consciente que ese producto, en cierto y determinado tiempo y momento, te van a traer un problema. Es decir, que tu inversión que estás haciendo para comprar ese Drone, lo que va a pasar es que lo vas a perder. Vas a perder ese dinero. No vas a tener la satisfacción de comprar un Drone mucho mejor. Y esto, obviamente, es malo. Es malo, definitivamente es malo. Entonces, yo doy mi opinión. Les digo, aunque, y ese fue el primero. ¿Se acuerdan que les dije al principio de este podcast? Este es el único producto del cual yo hablo mal. Pero, obviamente, hablo mal porque este es un producto que está robando a la gente. Está utilizando videos de DJI. Está utilizando marketing muy, muy similar al DJI para poder impresionar a las personas y que las personas compren precisamente su producto. Entonces, ahí es donde digo yo, no, esto no está bien, ¿no? Entonces, por eso es que decido hacer este video. Y muchas gracias, Jorge Flores, por dejarnos ese comentario. Ahora, el siguiente comentario lo tengo que buscar por acá. Yailene Figueroa nos pone en la consola Mixer que regalamos, que le gustaría haberse ganado la consola. De todas maneras, muchísimas gracias. Ya le dimos like, ya le dimos corazoncito también. Tengo más comentarios por acá, pero debería de haber puesto todos los comentarios, ¿no? Porque si no, luego no, vamos a ver. Hablando de comentarios, este... Aquí ya llegué para acá. Oh, regresamos al comentario, otro comentario. Ok, hay un problema que tengo yo. Precisamente yo creo que soy únicamente yo el del problema. No sé si alguien más esté quejando, no lo sé. Pero, es decir, vean, ahorita estoy viendo los comentarios con YouTube Studio, ¿cierto? Aquí en la computadora. Ahora, cuando lo hago por la computadora y contesto estos comentarios en la computadora por YouTube Studio, todo funciona bien, todo está perfecto. Y a YouTube le gusta porque he visto que cuando contesto comentarios empuja un poquito más el video, X y Y, y bueno, está perfecto. Me encanta la idea. Ahora, yo utilizo un iPhone. Entonces, en ese iPhone es el iPhone, no sé ni cuál es el X, el iPhone X, X más S o no sé, ya la verdad. Este, entonces, ahí también me llegan las notificaciones de las personas cuando se suscriben, las personas cuando dejan comentarios, X y Y, ¿cierto? Entonces, cuando me llega un comentario, por lo general lo que hago yo es, si tengo el teléfono en la mano y puedo ver YouTube Studio, obviamente lo quiero contestar para que las personas vean que estamos al pendiente de esos comentarios, porque en realidad me interesa contestar ese comentario, pues resulta ser que si yo los contesto en el teléfono y que parece que ya están contentados, contestados, sí, contestados, no se contestan. Y ya los contesté, o sea, los contesté y parece que se contestan y no lo hacen porque regreso una vez más, porque tengo que subir el video, subo el video, hago la descripción y reviso los comentarios. Resulta ser que ese comentario que contesté en el teléfono por parte de YouTube Studio no se contestó. Y este problema me molesta muchísimo porque entonces lo que ya hice o lo que ya dije lo tengo que volver a hacer. Y no es eso, el punto es de que debe ser una plataforma uniforme. No sé si sea un problema que únicamente tenga yo, pero la verdad sí es muy tedioso esto. No sé si tenga que ver porque estoy utilizando iPhone, no sé si tenga que ver porque el YouTube Studio es una versión diferente. No sé cuál sea el problema, pero es muy tedioso estar contestando las preguntas de mis usuarios en una plataforma que pienso que ya están contestados. Resulta ser que lo checo a los dos días. No, no se han contestado todavía y yo me quedo. What in the world? Jesus Christ. Bueno, aquí vamos a ver. Recordemos a John que John quería conectar sus wireless go the road. Tiene otra pregunta por acá. Nos dice amigo, buenas noches. No puedo conectar el micrófono al iPhone 8. No le funcionan. Además, cómo hago video desde el celular? Mañana te hago el podcast y yo le contesté que hoy precisamente le iba a hacer la respuesta. Mira, ya te comenté un poco al respecto. Agarras el recibidor. El recibidor es el que se va conectado a tu teléfono y el transmisor que viene siendo el que tiene el micrófono. Es el que te puedes poner por acá, por allá, donde tú quieras y es el que se va a enviar la señal. El transmisor envía la señal al recibidor y el recibidor envía conectado mediante un cable a tu teléfono. Es como va a agarrar la señal. No necesitas utilizar ninguna aplicación en especial. Esto es muy genérico para cualquier celular, ya sea iPhone, ya sea Android o de Samsung, LG o Sony. Cualquier celular o cualquier dispositivo que tenga la entrada para poder ser utilizada como micrófono. Se pueden utilizar estos, 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 se podría decir que micrófonos. Si no, de hecho es un micrófono, un recibidor y transmisor. Así que es un micrófono. Entonces, espero que te pueda ayudar en eso, John. Y él obviamente dejó el comentario. El segundo comentario lo dejó en micrófono Rode. Cómo conectarse en Wireless Go a un teléfono. Ahora, vamos a ver. Hay una persona que es cierto, va a abrir un canal de YouTube. Se llama Gons33. Y nos dejó algunos comentarios. Vamos a leer uno, no en orden cronológico, pero vamos a leer uno, el primero que nos dejó, el segundo. Ok. Vamos a leer el cuarto. Ay, dejaste varios. El quinto. No, el primero. Vamos a ver aquí. Aquí está. Dice Gons33. El primer comentario me parece que dejó, lo dejó en el video de que se cayó Zoom y no entres en pánico. Y nueva Apple Store. ¿Qué es Apple Store? No sé si la han visto, pero está increíble. Y dice Gons33. Amigo, quiero felicitarte por tu canal. Me gustan los temas. No todos, pero la mayoría son de mi interés. Tu canal se ve y se oye muy bien, de buena calidad. Estoy haciendo lo posible por hacer el mío. Saludos. Entonces, yo le contesto que sí, que está padrísimo. Entonces, le digo, ¿de qué va a ser tu canal? Entonces, dice, quiero tener el canal para hablar de lo que me gusta. La tecnología, por ejemplo, equipos de audios de estéreo, estaciones meteorológicas, componentes para simuladores de vuelo virtual, etc. ¿Podrás ayudarme a escoger un buen micrófono para iniciarme? Estoy claro que el buen sonido es vital para un canal y voy a usar mi Galaxy S10. Entonces, me gustaría un buen micrófono. Sería ideal conectarlo directamente al celular, pero la mayoría de estos son básicos. Me gustaría tener uno como el Blue Yeti, pero este es USB. Tendría que editar o sincronizar audio y video y la verdad no soy experto en esto, aunque tendré que aprender. Gracias y espero tu ayuda. Perfecto, vamos a contestar ese comentario en partes. Entonces, él comenta que quiere hacer un canal de YouTube y le interesa tener un micrófono USB. De hecho, nosotros tenemos un micrófono USB. A mí no me gustan en lo personal y lo he comentado, no me gustan, pero no significa que no sean buenos. El micrófono de Plugable Performance es mejor todavía que el Yeti. Ok, el Yeti lo que tiene es únicamente que es muy conocido, ¿no? Es muy conocido. Se escucha bien, pero no es de mis favoritos. Yo tuve uno, el color azul, creo que por ahí va a estar arrumbado. No me gusta porque USB, entonces el USB para mí y por lo que he aprendido de personas que utilizan micrófonos con XLR, es obviamente que es mejor el XLR. Además de que algunos micrófonos USB, no todos, siempre hacen un giz más fuerte que este. ¿A qué me refiero con un giz? Que hacen un ruido como... O si no, algunos tienen un hum. ¿Sí me escuchan? Entonces, no todos los micrófonos son así, pero a mí me quedé muy mala experiencia con el Yeti, el Blue Yeti. Y viene en una super caja como si fuera un microfonazo y la verdad no es nada. Entonces, hay unos micrófonos, el de Plugable Performance, que no he hecho el review. Ahí lo tenemos, pero hice el unboxing. Si quieren, chequen, si quieren un micrófono USB, revisen ese unboxing. Voy a dejar de todas maneras el enlace en la descripción de este video para que ustedes lo vean. Es un micrófono USB, tiene buenas funcionalidades y lo mejor de todo es que no tiene mucho giz. Ahora, digo que no tiene mucho porque siempre tienen luz USB que yo he tratado, siempre tienen algo de giz. Ahora, ese giz es algo muy normal, es algo muy normal, pero en este caso no es tan expuesto, no se escucha bastante. Eso es lo que quiero decirles. Entonces, cuando tú te quedas callado, que está lloviendo allá afuera, puedes escuchar un ruido muy fuerte. Entonces, ese micrófono de Plugable está bonito, está padre. Lo puedes colgar ya sea en un brazo como este o lo puedes tener en la mesa. Está bonito y lo puedes utilizar no solamente con tu celular o con tu computadora, sino también con tu Xbox, con tu PlayStation 4. Porque obviamente es un micrófono que puedes conectar a través del USB, ¿sale? Entonces, pero obviamente los XLR se escuchan mucho mejor. Perfecto, entonces, GONS 33, ahí está. También nos dejó otro comentario donde dice que te felicita por tu canal, me gustan tus videos. Además que tienes un buen audio e iluminación. Pronto iniciaría el mío. Saludos y bendiciones para ti y tu equipo. Sí, tenemos buena iluminación. Son luces LED. Completamente blancas. No son de control, no son nada fancy, nada de eso. Simplemente blanca completamente. Y lo que hace la belleza del video, que tiene una buena calidad, es el Samsung Galaxy S20 Ultra. Ahora, pero GONS tiene el Samsung, que es este que tengo acá, por acá, que es el Samsung Galaxy S10. Tengo el Plus. Pero déjame decirte que estos graban un video increíble. Ahora estoy por hacerme de otro teléfono. De otro como este, obviamente, porque, bueno, vamos a explicarlo más adelante. Pero muchas gracias, GONS. En verdad, gracias. Y te deseo lo mejor en tu canal y cualquier cosa, pues aquí estamos. Y le regalé, por cierto, una licencia de Microsoft GONS para que comience a utilizar Microsoft Word, OneDrive y cosas así. Para que tenga él un poco más de recursos para este canal de YouTube, que siempre se necesita todo. Y más para guardar tus videos. Si no los quieres guardar en tu computadora, ya una vez que tenga los renders finales, puedes subir a OneDrive de Microsoft, que te regala, o no te está regalando. Yo lo pagué ya, pero son, me parece que es un terabyte o cinco terabytes. No me acuerdo cuál te di, pero de todas maneras, un terabyte es más que suficiente. Ahora, Pedro Flores dice, saludos, hermano. Solo paso por aquí para saludarte y darte las gracias por la licencia. Me llegó y la estoy utilizando muy satisfactoriamente. Gracias por la responsabilidad de su grupo. Un abrazo. Fíjense que yo pensé que Pedro Flores era una persona. Tengo un amigo que se llama Pedro Flores y él es de España. Y pensé que era él y pido disculpas. No lo hice con mal afán, créeme. Y lo que le contesté fue yo precisamente esto. Sé perfectamente que me tardé, pero he tenido muchos compromisos. Pero ahora que llegamos a los 5 mil suscriptores, quiero ser un poco más ordenado. Me da gusto que dejes un comentario y obviamente que nos pases a saludar. Saludos hasta el continente europeo, ¿cierto? Y dice él, oh, estoy de Estados Unidos aquí en Nueva York. Entonces, o estoy confundido. No sé si es el mismo Pedro o este es un Pedro nuevo. No sé. De todas maneras, un abrazo y un beso a nuestro querido amigo Pedro allá en Nueva York. Nos están viendo aquí desde Estados Unidos en Nueva York y está bandísimo. Ahora también Fabián Mateo Medina Céspedes en el video de caminar y haciendo ejercicio para sentirse bien. Lo que dice, hola Berlín, por favor, salúdame en tu video. Hola Fabián, ¿cómo estás? Yeah. Me gusta cuando me dejan este tipo de comentarios porque piensan que no lo voy a hacer y cuando lo hago quedan todos avergonzados. Saludos Fabián. Ok, vamos entonces a cambiar. También fíjense que estaba un poco confundido porque el día de hoy viernes va a salir este video de podcast y va a salir otro video que ya debería haber subido, pero no lo he subido. Este y el anterior dije este va a salir el día del martes y este va a salir el día lunes y luego me confundí. Entonces este un comentario de Dan W o Dan W dice hoy es martes definitivamente y le digo esto es lo que pasa cuando grabo contenido antes de tiempo. Me vuelve loco después y soy un despistado. Saludos Dan y no olvides suscribirte. Eso fue lo que le puse y ahora él me dice suscribido, aunque a mí la suscripción no me sirve. Pues el YouTube no me notifica más como me tiene castigado por usar un bloqueador de comerciales. Wow, sí, yo tengo que comenzar a ejercitar nuevamente. Me he convertido en un vegetal desde febrero, no un vegetal. Los vegetales viven en la luz, en un hongo. Se convirtió en un hongo nuestro querido amigo Dan. Bueno Dan, fíjate que vamos a, bueno, regresamos al comentario de Dan. Está buenísimo, ¿no? Saludos Dan, por cierto. A ver por acá y también nuestro amigo Vicente Jara siempre está al pendiente. Este nos envía mensajes, comentarios y quiero agradecerle porque está siempre presente en los bien vivos, aunque a veces yo no puedo estar. Vicente está ahí presente y muchísimas gracias Vicente. Este la próxima vez que estés por ahí te voy a hacer moderador del canal de Tendencias Tech. Y hombre, un abrazo y un beso para allá a nuestro querido amigo Vicente, que me parece que él es de Colombia, pero si me equivoco pido disculpas, pero casi estoy seguro que él es de Colombia. Saludos Vicente. Vamos a ver por acá. 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 Vamos a ver por acá Vicente. Jair. Jair Favro nos comenta en el video de jugar Microsoft Flight Simulator para PC. Si crees que es un gran avance, él me pregunta, ¿crees tú que sea un gran avance gráfico? Definitivamente para un simulador es muy bueno, pero como videojuego tal, para mí dista de ser un juego promedio en cuanto a gráficos de triple A. Ok Jair, no, si tienes toda la razón, o sea, no es el mejor juego de la historia. Yo creo que las personas están como que impresionadas. Primero, miren, voy a ser muy honesto. Primero, Microsoft, cuando quiere ser bueno, cuando quiere ser el número uno en marketing, no es. Entonces, ponen una campaña de marketing grande donde le pagan, obviamente, a creadores, creadores de contenido como en videos, creadores para los gamers, creadores para los periódicos, revistas, medios de comunicación y tal. Y empujaron fuerte este juego. Entonces, si te fijaste, grandes personalidades jugaron este juego y ellos son los que dicen que está buenísimo el juego. Aunque muchos de estos en la misma transmisión en vivo tuvieron errores de Microsoft Flight Simulator para computadora únicamente. Entonces, no es que el juego sea perfecto. Se ve bonito. A mí me encanta cómo se ve porque están utilizando su nueva plataforma de Bing Maps. Y Bing Maps no es tan, 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 tan buena. O sea, yo incluso en mis celulares tengo, en el iPhone, tengo el Mapas de Apple y Google Maps, pero no tengo otra más. Entonces, jamás se me cruzó por acá decir, oh, sí, voy a utilizar Bing Maps. O sea, what? No, no, no. Entonces, ese es el avance que yo digo, wow, se ve padre las gráficas, se ven muy bonitos, se ve padre. Entonces, sí vale la pena, pero también tienes que tener una muy buena computadora para poder utilizar este tipo de videojuegos. De lo contrario, no vas a poder apreciar esto. Aquí también Camilo Alarcón nos comenta en cómo jugar Mortal Kombat 11 modalidad tutorial. Él dice que no puede jugar el modo de historia, solamente el versus con los players. Yo me imagino que tienes que estar conectado a la internet para poder hacerlo. Si estás conectado a la internet, no sé cuál sea el problema. De todas maneras, traté de ayudarlo como quiera que sea. A ver, vamos a ver por acá. Nos dice Alan Paredes H. Compré unos y los click no funcionan. ¿Es normal o tengo que devolverlos? Y esto fue en el video de audífonos inalámbricos Skullcandy Sash. Hola Alan, si no funcionan, y le contesté yo, por cierto. Hola Alan, si no funciona el botón de costado de los audífonos, entonces es un problema mayor. Te recomiendo que los devuelvas y si tienes la opción, los puedes devolver, perdón. Saludos y espero que puedas escribir o que te puedas suscribir al canal. Y también me gustaría saber si los puedes regresar, porque por alguna manera he estado viendo que en algunos países estos audífonos salen mal. Porque no se oye uno, que el izquierdo, eso de que solamente se oye el izquierdo, únicamente cuando haces llamadas, es en todos los micrófonos. Es en todos los micrófonos. No sé si eso sea algo por default, no sé, pero es algo enfadoso. Bueno, vamos a ver aquí. Y César González, mi tocayo, dice, podcast, ventajas y desventajas del DJI Osmo Pocket en el video. Él dice, súper, la acabo de adquirir y apenas estoy revisando todo lo que se puede hacer con ella. Lo único que no he encontrado es cómo usarla como webcam. ¿Sabes si existe alguna forma de hacerlo? Y sí, definitivamente la DJI Osmo Action y la DJI Osmo Pocket funcionan como webcam porque las puedes conectar con tu celular. La Action media Wi-Fi y la Osmo Pocket a través de su conector, ya sea un iPhone o un Android. Y puedes hacer el streaming desde dentro de esa aplicación, que es el DJI Mimo, me parece, si no me equivoco. Sí, me parece que es DJI Mimo. Entonces, es así como lo puedes utilizar como webcam. Tienen las dos cámaras, tienen la posibilidad de enviar un live stream tanto a Facebook como YouTube. No lo puedes hacer los dos al mismo tiempo. Tienes que seleccionar una de las dos, pero bueno, de todas maneras es una gran ventaja. Pues bien, señores, vamos a ver el último de los comentarios. Vamos a para acá. Fernández González Tomás dice, anda que no marca el tiempo del desarrollo de la narrativa y marca la pausa en el diálogo. Muy ameno y chistoso y un deleite fantástico. Ok, Fernando González González Tomás lo deja decir en precisamente del video de jugar Microsoft Flight Simulator para PC. Y bueno, a veces no sé si lo tomarlo como cuando lo leí por primera vez de comentario. Dije, será que me está diciéndolo sarcásticamente? No lo sé, pero de todas maneras yo le contesto y le digo gracias por tu comentario. Muy pocas veces puedo leer comentarios propios de mi contenido, pero hoy es el día que me hiciste sonreír y creer que esto va por buen camino. Saludos y espero que puedas suscribirte. Y la verdad es esa. O sea, hay personas que como. Pero YouTube no los 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 empuja que sean comentarios públicos. Hay comentarios que luego dicen eres un pi eres un pi eres un pa. Entonces, este es como todo, no simplemente hay que tratar de no no enfocarse en esos comentarios y la la plataforma de YouTube hace muy bueno en filtrar esos comentarios para que no tengas ese problema de bullying, no que le llaman aquí en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Pero de todas maneras, Fernando, muchísimas gracias por por tu comentario. La verdad nos hace es aire puro para nuestros pulmones. Espero que me pueda explicar yo y mis metáforas. Pues bien, señores, yo creo que llegamos al final de este podcast. Nos vamos a ver el día de mañana. Ordené ya el trípode. Ordenamos el trípode. Ordené unos conectores por ahí que necesitábamos. Y la verdad es de que estoy muy contento porque ese trípode va a poder ya estar fijado. Únicamente lo compré para esto, para poder tener este atuendo o este gadget que tengo aquí, que es el teleprompter. Y la verdad funciona de maravilla. Me encanta, está muy padre. Entonces, pero lo tengo en un trípode que no es el adecuado con tantito y este trípode se desarma. Entonces necesito un buen trípode. ¿Qué más les quería comentar? El día domingo vamos a tener el en vivo. Voy a enviar la notificación al día sábado para que esté prácticamente todo el día sábado y el domingo nos puedas estar con nosotros en línea, conectados y todo esto. Así que vamos a estar en línea para celebrar los 5 mil suscriptores y va a ser una fiesta muy padre. ¿Sale? Pues bien, señores, muchísimas gracias. Mi nombre es Berlín González. Nos vemos el día de mañana y este y pásenla bien en este fin de semana. Hoy es viernes ya precisamente, así que pásenla bien. Trata de llevarla tranquila y muchísimas gracias. Si no te has suscrito, muchísimas gracias. Si no te has suscrito y quieres hacerlo, suscríbete. Eso nos va a apoyar muchísimo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Bye, bye. Tendencias Tech con Berlín González.